Pero mira, la productora nos dijo, hoy vamos a entrar diferente, vamos a hacer las cosas distintas. Sí. ¿Qué es esto? No sé, pero nos dijeron, tienen que entrar desde la puerta, es sorpresa, hay cosas que ustedes van a ir descubriendo en cuanto entren. Y no entiendo lo que está pasando, a mí eso ya me dio miedo, no sé qué es eso. No tengo idea, bolsas. ¿Por qué hay bolsas de plástico? A ver, mi Cris, con cuidado, ahí vamos. Gracias, bebé. En el piso, esto me da mala espina. El perchero. El perchero, con más bolsas. ¿Qué son, doctores? ¿Qué está pasando, jefa? ¿Qué pasa? ¿Conductores? Hola. Hola, hola. Hola, conductores. Hola, jefa, buenas tardes. ¿Podrán observar algo diferente? Sí, ya sé. ¿Ya les dio miedo? Sí, bastante. Qué bueno, deberían. ¡Ay, qué horror, qué horror, qué horror! ¿Conductores, creen que hayan superado la prueba? Hay que ser positivos, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué les parece si salimos de la duda? Ok. A ver, ábrelo, ábrelo. Ay, Dios mío. ¡Pulio, te vas a romper el dedo, hijo! Es que como los conozco, te voy a hacer un poquito de trampa. Está reposado. ¿Qué era más fácil? No, manches, te vas a romper un dedo. Nos va a salir caro este reto. Le vamos a tener que enllezar el dedo a Julio Cerdán, a la jefa, pero sí me diste duro, ¿eh? ¡Jefa, me voy a incapacitar! Ya lo logré, ya lo logré. Gracias, Carlitos. Ya lo logré. Gracias, ya pude, ya pude. Gracias, Jaquita. Aso, ¿eh? No, qué bárbaro. Me da miedo. La jefa... La jefa nos trae, pero bárbaros, ¿eh? Aquí está. A ver. Ahí está el papel. Aquí está, jefa. A ver. Dice que abramos... El papelito. A ver. A ver, vamos a mostrarlo. Ala. Ay, no. ¡No! ¡Dos! No escuchamos. No escuchamos, jefa. No lo lograron. ¡No! Pero bueno. Solo por uno nos pasamos, jefa. Bueno, yo pude agarrar lo que fueron los dos que yo hice. ¿No? Yo hice dos. ¿Quieren rerecordar? ¿Lo que pasó ayer? ¡Sí! Vamos a verlo. Vamos, vamos. ¡Don Ramiro, pobre! Estamos Veracruz. Con toda su gente. Veracruz, Veracruz, Veracruz. Aquí estamos Veracruz, Veracruz, Veracruz. Aquí estamos Veracruz, Veracruz, Veracruz. Aquí estamos Veracruz. Los carochos están presentes. Yau. Lino JT. Díselo Rambón. Aquí estamos Veracruz. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. Fueron tres y yo hice dos. Qué horror. Ay, no. No, no, sí. Agarra un huevito, por favor. Mira, acá hay otro que dice Cristina el 4 y Julia el 2. Ay, ya ves. Iván, agarra un huevito, por favor. A ver, el 2. Por lo que diga el público. Ramiro, agarra. Ramiro 2. A ver, ¿cuál vas a agarrar, Ramiro? Iván, Iván, agarra un huevito. Iván, agarra un huevito, por favor. El 3. No quiero, no quiero. A ver, bueno. Ay, pero vamos uno por uno, ¿no? ¿Quién tiene el huevo número uno? Yo. Ramiro. Ay. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Háganse para atrás, para eso es el ULE que está en el piso. Ay, no. No queremos accidentes, la producción no se va a encargar de limpiar. Me lo quiero en la cabeza como la linda, así como la manzana, jefa. Es desastre. ¿En la cabeza, sí? En la cabeza. ¿Listos? ¿Todos al mismo tiempo? Ay, no, no, espérate, uno por uno. Uno por uno para hacerle emoción. Sí, jefa, uno por uno. Vamos con el número uno. Iván quiere participar. Se ve desesperado. A ver, Iván. En la cabeza, ¿no? Vamos contigo, en la cabeza. Pecha, cabeza, pecha, cabeza. Ahí va, contamos. ¡No tengas miedo! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Listo! ¡Huevo cocido! ¡Huevo cocido! ¡Sam, Sam, Sam! Samantha, rápido. Vamos contigo, Samantha. A ver. ¡Mana, dale, dale duro! Samantha es huevo cocido. ¡Huevo cocido! ¡Cristín, voy contigo! ¡Ay, no, no, no! ¡Sin miedo, Cristín! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Cristín, lo siento mucho, pero... ¡Huevo cocido! ¡Huevo cocido! ¡Huevo cocido! ¡Esos huevos de metal, ¿o qué? Oigan, no inventen. ¡Huevo cocido! ¡Qué barbaridad! ¡Huevo ¡Qué barbaridad! ¡Huevo cocido! ¿Estás listo? ¡Huevo cocido! como solamente me quedan dos, espérense, al mismo tiempo, una, de estos dos, uno está crudo, uno no se salva, uno no se salva, uno no se salva, ¿están listos?, uno, dos, tres, botox, vas a ver Irmita, Irmita, es correcto, el público lo sugirió, el público lo sabía, el público sabía, gracias Irmita, gracias a ustedes chicos por participar y por cumplir, le doy dos puntos a Irmita. ¡Suscríbete al canal!